¡Sigue la fiesta para ustedes! Cancelado entre las luces, escribiendo tu silencio Amor, yo sé que nada queda por decir No hay palabras que te acerquen a mí Este es mi rosa preferida, luce mi mejor canción Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel, y no puedo creer Que el secreto inventamos, en el fuego murió Y mando de un solo beso a nuestro amor Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel, y no puedo creer Que el secreto inventamos, en el fuego murió Y mando de un solo beso a nuestro amor Te recuerdo en mis brazos, amor Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel, y no puedo creer Los cúrdo papá, llega los Tantan Para jhonny, para la banda del Rosso Para el pichón, para el niño, la llame, la jubie, la flaqui Yo, para Pacu, presente también Para el alcalo, con muchos cariño Alta gracia, presente también Vamos que sigue Vamos que sigue, arriba, arriba, que no decaiga Che ¡Gracias!